Bienvenidos a DN Deportes. Jefferson Farfán, exfutbolista de la selección peruana, reveló quien decide la vuelta de Ricardo Gareca a la bicolor y dio una llamativa respuesta al ser consultado sobre Juan Reynoso. Asimismo, el exjugador de Alianza Lima también habló de la relación que tiene con Ricardo Gareca, y si es que le gustaría que vuelva a dirigir a la selección peruana, por lo que afirmó que su regreso solo va a depender del Tigre. Son seis partidos que se han jugado. Es un momento muy difícil, pero bueno, pero se puede remediar y la selección pueda llegar a clasificar, que no importa. ¿Y ya has hablado con Paolo? ¿Va a generar un muerto? Sí, sí he hablado, pero las cosas ahora que hablo con él las mantengo en privado, pero bueno, creo que se puede revertir todo. ¿Qué opinión sobre Reynoso? No, 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 prefiero no opinar de eso porque no hay ganas. ¡Ahora sí eres mejor! ¡Increíble! ¡Señores, abranse, por favor! Más que un entrenador es un amigo de todos nosotros y feliz de verlo. ¿Ahora iba a hablar? ¿Ahora sí estás a escuchar? ¿Tarías que se desanitaban? Sí, sí, obviamente. La gente tiene mucho aprecio, como todos nosotros que hemos estado con él, así que esperamos lo mejor para él. ¿Crees que debería volver a la selección? Depende de... No depende de mí. Y para ti, y para ti y al próximo.